Música Escuchame, te voy a contar Hay una tierra donde el sol se pone sobre los ríos y los telares pintan la arena En esta tierra nace la risa En sus calles cordialidad Su gente es solidaria, linda, sincera Desde Santa Cruz se exporta alegría Aquí la felicidad llega a galope y los telares pintan la arena En Santa Cruz es mi tierra bella y la libertad canta con ella Se abre la lluvia y crecen las flores y las mujeres nacen cantando En esta tierra todo es posible Siembra, produce, cosecha y ríe En Santa Cruz todo es posible Siembra, produce, cosecha y ríe En Santa Cruz todo es posible Siembra, produce, cosecha y ríe Santa Cruz, ni te imaginas Con el cielo puro y la iglesia hace respirar La mejor de las fragancias tropicales Un paisaje majestuoso Imponente, esplendoroso Es mi Santa Cruz de la sierra El encanto femenino no tiene comparación Su belleza y alegría está en su ser Nuestra cultura, nuestra vida La ciudad más divertida es mi Santa Cruz de la sierra Mi Santa Cruz, mi corazón viste de verde, blanco y verde Y no importa lo que pase Mas yo siempre viviré Enamorado de esta tierra y de mi gente Mi Santa Cruz, siempre emergente Con futuro diferente Hombres muy trabajadores Con visión y una ilusión Nos regalan la mejor de las naciones El talento nos precede Ser bohemio es tradición La serenante en el balcón bajo la luna Nuestro legado es la alegría Compartir una sonrisa Es mi Santa Cruz de la sierra Mi Santa Cruz, ciudad emergente Con futuro diferente Hombres muy trabajadores Con visión y una ilusión Nos regalan la mejor de las naciones Tan solo me queda decirte Tú eres la dueña de mi amor Mi Santa Cruz, mi Santa Cruz de la sierra Mi Santa Cruz, mi corazón viste de verde, blanco y verde Y no importa lo que pase Mas yo siempre viviré Mi Santa Cruz, mi Santa Cruz, mi Santa Cruz Mi Santa Cruz, mi Santa Cruz Mi Santa Cruz de la sierra Mi Santa Cruz de la sierra Mi Santa Cruz, mi Santa Cruz de la sierra Mi Santa Cruz, mi Santa Cruz de la sierra Mi Santa Cruz, mi Santa Cruz de la sierra Mi Santa Cruz de la sierra